Pues bueno, MC en Fuebla, la verdad es que representan muy poco. Y en el Estado de México y Coahuila, pues de verdad que vemos ahí la poca convicción democrática de MC de ser competitivos y de dar la batalla. Lo que estamos viendo, pues al final es poca valentía y poca creibilidad también de este partido. La función de un partido político es competir, ganar elecciones y al no participar, pues pervierte también el objetivo de ser de un partido político y ni siquiera comprometerse para tener una oferta política y tener creibilidad y dar la batalla para el 2023.